¡Columbia! Escucha el lecho del hombre que posta la libertad Y va gritando con hambre, con justicia, la igualdad Con esa gente que sufre ya no puede soportar Pues ha llegado el momento de gritarles la verdad ¿Cuántas veces he visto a llorar? Con esa gente que reclama por un pan Niños que tienen que trabajar Por un centavo, otras veces por un pan Y si no tanto hermano, te conozcas el porqué Y unidos en un grito, claman con nuestra verdad ¡Cuántas veces he visto a llorar! ¡Cuántas veces he visto a llorar! ¡가는os como mamá por un pan! ¡Cuántas veces he visto a llorar! ¡Cuántas veces he visto a llorar! ¡Cuántas veces he visto a llorar! ¡Columbia! ¡Cuántas veces! Es tiempo que sepa nuestra verdad Escucha mi grito de libertad Es tiempo que sepa nuestra verdad